Sigue mi curso gratuito para hacer helados caseros como un profesional. Hoy, el mejor helado de turrón. Estos son los ingredientes que vas a necesitar. Puedes ver la cantidad exacta al final del vídeo y el porqué de cada uno en la descripción. Pone en un bol todos los ingredientes secos y mezcla. Paso 1. La pasteurización. Pone en un cazo al fuego el agua e introduce el termómetro de sonda hasta que alcance los 40 grados centígrados. Y en ese momento añade los ingredientes secos. Mezcla bien hasta que se disuelva e introduce el termómetro para que la temperatura alcance los 85 grados centígrados. Retira del fuego, cuela la mezcla y en este momento añade la miel y los trozos de turrón. Y continuaremos con el paso 2. La homogeinización. Para ello, tritura con un tourmix para introducir uno de los ingredientes más importantes en el helado, el aire. Paso 3. La maduración. Enfría rápidamente la mezcla en un baño maría inverso y introduce en el frigorífico un máximo de 12 horas. Paso 4. La mantecación. Introduce el mix del helado en la cubeta de la heladera y pon la heladera en funcionamiento para mantecar. Opcionalmente, al final del proceso, puedes poner unos trocitos de turrón si te gusta encontrar tropezones. Introduce el termómetro de sonda para verificar que la temperatura alcanza los menos 7 grados centígrados. Paso 5. La conservación. Introduce el helado en dos recipientes de medio litro a lisa e introduce en el congelador un mínimo de 3 horas antes de consumir. En este momento, el helado ya está listo para servir. La fórmula de este helado es la idónea para que a la temperatura de menos 18 grados centígrados, que es la habitual en los congeladores domésticos, el helado está siempre paletable. Suscríbete a mi canal para no perderte ninguna de las recetas de este curso gratuito para hacer helados caseros como un profesional. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.